La derecha, Jogin Gabilondo que la toca con Dioni y ojito que la roba el Real Madrid-Castilla, ojito que puede ser en manos en posición del Real Madrid-Castilla como dice Uscobías. Ahora con Manuel Ángel que la mete en la derecha toda para Nico Paz y es el uno contra uno. Y ahora el Málaga busca el balón que lo convierte, lo retiene. Ahora es el Málaga por la derecha con Manuel Ángel en el Real Madrid-Castilla. Ahora Vinicius Tobías por la derecha, se enseña, amaga, uno, dos, vuelve atrás, Manuel Ángel y la mete para Manuel Ángel. Pujol, es Genaro quien quería robar pero no lo consigue y otra vez Manuel Ángel. Ahora es Kevin, que se quiere opción, ojito el pase en falso a Manu Molina que la pierde. Balón del Málaga con Kevin Medina que la pierde ahora rugiendo y peleando con el Real Madrid-Castilla. Falta de Kevin sobre Manuel Ángel. Ahí Leide ha provocado ese fallo, ojito. La contra del Madrid-Manuel Ángel poco a poco se va acercando. Ahí toca Teo, Teo con Manuel Ángel. Manuel Ángel, para Madrid-Sálvaro Carrillo hacia adelante con ímpetu. Va a ganar Dioni, Dioni con Carrillo, Carrillo-Dioni, la recupera Manuel Ángel. Encuentra a Vinicius, ahora Dani Sánchez en superioridad, el Málaga por la izquierda. Muy bien Manuel Ángel, le aguantó la embestida a Dani Sánchez. El Ángel se iba y ahí ahora ataque ancestral. Raúl González Blanco con Teo, que toca para Manuel Ángel. Manuel Ángel recuperar el dominio. Juega por dentro el Castilla con Manuel Ángel. Manuel Ángel con Teo Zidane. La recupera el Madrid, ojito que puede ser importante. Manuel Ángel por dentro. Manuel Ángel para Nico Paz. El Málaga ahora sí, un poquito más, tiene el control del uruguayo. Y se va a retirar Manuel Ángel. Va siendo uno de los mejores del Real Madrid con balón. Ha empezado segunda parte. Vamos a ver.